Mi nombre es Flora Isabel Gómez, soy profesora de educación inicial de la institución educativa 087 en Mazanilla, estoy teniendo cerca de Lima. Es la primera vez que estoy en un taller virtual y la verdad de que me ha gustado mucho porque he aprendido. Les cuento de que yo para ingresar a lo que es el taller, me he tenido que innovar porque yo no sabía ni conocía nada de lo que era la computación, de trabajar los aspectos de los mapas conceptuales, todos los organizadores visuales. Poco a poco he ido superando esas dificultades, inclusive también entrar a los foros, participar con nuestras colegas y intercambiar ideas, intercambiar proyectos, intercambiar manejos, estrategias, intercambiar muchas experiencias con ellas. Lo que me ha llamado más la atención en lo que es con respecto a la enseñanza es, son varios aspectos. Uno de ellos es la atención diferenciada a los niños. Nos muestran, nos han enseñado cómo es que nosotros debemos de trabajar con los niños. Primero solos, después integrarlos a un pequeño grupo y después para que se vayan integrando más poco a poco, sobre todo los niños que tienen cierto tipo de dificultades. Otro tema que me ha gustado es sobre la enseñanza fonológica, en el cual el niño va a desintegrar la palabra en fonemas y grafemas y lo van haciendo poco a poco. Es así que mis niños hasta el momento están escribiendo espontáneamente. Tenemos la facilidad de que en cualquier momento libre que tengamos en nuestro proceso, lo que nos interesa a nuestras aulas y a través de ahí, de él, aprender todas las novedades que tenemos. Aparte de eso, nosotros compartimos experiencias con todo y cada uno de los miembros del grupo al que pertenecemos. Todas las estrategias que nos están dando no pueden ser enriquecidas si es que nosotros nos quedamos con ellos, si es que nosotros nos encerramos y trabaja solamente con los niños. No, nuestra misión es más allá, es ir, trascender de nuestras aulas hacia los padres de familia, hacia nuestros colegas, colegas de nuestra institución y en nuestro caso, como estudiante virtual, hacia nuestros miembros de nuestro grupo. Yo he pertenecido al grupo Chachani, he conocido a muchas colegas de distintas partes del Perú y hemos intercambiado muchas experiencias maravillosas que hemos tenido con los niños, que tenemos con los padres de familia y eso es enriquecedor. Con el objetivo, la obra que nosotros tengamos la vamos a utilizar grandemente en nuestra escuela, aprendiendo a través de este taller virtual.